La Joven Orquesta Sinfónica de Granada organiza en el albergue juvenil de Viznado un curso de verano dirigido a músicos con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años. Para potenciar la motivación de estos jóvenes músicos, que tenemos en cuenta que muchos de ellos es la primera vez que salen de casa, es la primera vez que salen a hacer un curso de música, y entonces concentrarse día a día para trabajar repertorio orquestal de música de cámara y recibir clases particulares en un horario intensivo, pues es todo un reto para ellos y para nosotros. Ambiente de música, de compañerismo y aparte, que es que no solo es las relaciones con los compañeros de estar divirtiéndote, sino a veces nos ponemos a tocar juntos en la habitación, en los ratos libres o cuando estamos en la piscina. Prestigiosos profesionales son los profesores de estos jóvenes intérpretes que ofrecerán dos conciertos durante el curso.